Y bueno, miren también todo lo que viene con el update del aniversario, sexto aniversario del juego. Ahí está la torta acá con la velita del sexto aniversario. Ya sabemos que viene entonces la renacida de Oneiros. Mira, el evento de invocaciones, que todos los días te van regalando 10 invocaciones o 5 invocaciones, algo así, de las normales. No puedes sacar el banner, sino que son de las avanzadas, pero de las normales, de las que no son de banner. Bueno, evento Oneiros, por ejemplo. Este creo que es de Login, nada más. Y al final te regalan un pergamino de habilidad de Oneiros. Y aquí me imagino que es ese sexto aniversario del juego. Esta joda no sé qué es. Aquí hay otro evento de Oneiros también, pero es para reclamar la skin de Sagitario. Esto es Free to Play. La skin de Sagitario también va a salir por Login. Aquí hay algo más. Está el eventico este de estos puros spoilers. El que no quiera ver los spoilers, que se salga. Está en el evento de las tarjeticas. Que ahí reclamas, ahí justo detrás del chat. Dicen que es 3 de 24 y te van dando algunos premios. Cambió también la interfase. Miren que hay diferentes íconos acá. Por aquí abajo a la derecha hay como un reloj de arena. Hay un reloj normal. Los íconos de arriba también. Miren que hay un ícono específico para Kairos. Para los eventos del aniversario. Que es un Kairos como, no sé, con un sombrerito ahí. Más el Kairos normal. Ya está el personaje de Banner. Que otra cosita por acá. Ahora veamos otras cosas que... Ah, aquí no puedo ver la reencarnación. No puedo ver las reencarnaciones. De las renacidas, pues vienen la de Doneros. Pero estamos al día con la de Shura. Solo que en la global todavía no se ha activado. Por aquí no hay más nada. Las skins. Miren que ya aparece la de Yoma. Aparece la de Sagitario. Aparece la de Serafina. Y bueno, ya esta es como la de Aspros. Y esta es de Aspros. Y esta otra es de quién. No me acuerdo. Una de Aspros, otra de Saga. No me acuerdo. Por acá... Si uno entra... Bueno, esto es porque... Esto es porque no lo veo nunca. En Duelo Sagrado. No hay nada. El evento aquí de Kairos, para que vean. Entonces cada tarjetita es un evento. Este... ¿Cómo fue que hice la vez pasada para entrar? Hay que farmear como estos relojitos. Y te van dando como unos bufos aquí. Pero la idea es participar en este evento. Ok. Esto es un evento PVE. Vas reclamando unas recompensas. Ahí está el team y lo enfrenta uno Kiki. Y parece que también recoges esto. Esto no sé qué es. Pero bueno, es un tema de PVE aquí para enfrentar al dios Kiki. Este evento no tengo acceso. Hubiera entrado mejor con mi otra cuenta que está un poquito más alta. A ver si podría entrar algunas de estas cosas. Ah, bueno. Y miren que donde farmean a Kiki, después pueden acceder a esta tienda. Materiales de la voluntad de las estrellas. Uno, dos. Estos materiales de octavo sentido. Por acá materiales de ruinas épicas. Tenemos... Hay que ver qué trae este cofre. Que los tengo bloqueados. Mira que me sale que tengo que ser nivel... O 65. No. O 65 golpes cachetadas que hay que darle a Kiki. Qué sé yo. Por acá 50 paquetitos de flores. Flores. Gemas de invocación. Miren que son gemas de invocación en paquete por 10. Parece. Entonces son dos paquetes. Quiere decir que son 20 en total. ¿Vale? Y aquí un tomo azul. Un tomo azul. Y este otro cofre. Y la recompensa final. La de skin de Sagitario. Entonces, ahí va. Me imagino que también viene el reset de... No sé si Black Friday. Con tiendas de YouTubers. No, me imagino que en la aplicación de GT Arcade. Pero lo que sí va a pasar es que resetean la tienda del x2. Y también, en cuanto a los YouTubers. Está asegurado ya. Ya está asegurado. Esto es oficial, pero no oficial. Que va a haber torneo mundial. O sea, de pronto es el regreso de Dante, por ejemplo. Va a haber torneo mundial. Va a haber Jamir mundial. El que ganó Dante el año pasado. Versión Jamir. Versión... Este... Duelo sagrado. Por aquí hay otro evento. Fíjate, es que hay muchas cosas aquí que no sé de qué se tratan. Pero ahí están viendo un poquito los spoilers. Pareciera que por lanzar estas piedritas, como un gacha acá diferente. Tiene hasta un chat, miren. Aquí habilito y prendo y apago el chat. Pero tienes capacidad o probabilidad de obtener el personaje directamente. Este es otro evento. Ahí nos vamos empapando un poquito qué sirve, qué no sirve. Eso es como la fiesta del castillo. Pero ahora entré a lo que no es la fiesta del castillo. Aquí es donde salen las misiones. Skin de Yoma en volteo de cartas. Gacha de Shihima. Y voy a decir que de Arayashiki otra vez. Gacha de Shihima. F. 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 Oye, y ya no veo aquí el gacha de flores entonces en la China. Porque cuando salió Arayashiki, lo hicieron por duplicado. O sea, salía el de Arayashiki y salía el de flores. Oh, shit. No esperen gacha de flores. Cuidado. Por el bejaquillo, la skin de Serafina también. La nueva. Este es el evento, ya lo mencioné. El de 5 gemas. Son 5 gemas o 10 gemas que te regalan todos los días. Por una semana. Y por aquí la ruleta modo Yoma. Este que será, gasto de cupones. Compartir millones de gemas. Ya saben también de qué se trata este evento. Este es el otro evento de las tarjeticas. Aquí están las probabilidades y las diferentes recompensas que te puedo dar. En el listado este. Misiones tontas. Más misiones. Esto es qué. Bueno, por acá también igual saldría el entrenamiento. Ah, ok. Esto es por invocar. Este es recompensas por invocación. 10 tiradas gratis. Modo historia de Yoma. Intercambio de los materiales que te dan el modo historia de Yoma. El login del sexto aniversario. Loggeas. Me imagino aquí dice 3, 5, 7 días. 7 días de login. Sencillo. Te dan un pergamino de Yoma. Sencillo. Regalado. Ahí no. Esto es de lo mejor, digamos. De las mejores recompensas. Me imagino que también acá para la global, cosa que veníamos esperando de hace muchos meses, vendría la exclamación de Atena Dorada ya para la tienda Doricalco. Eso seguramente lo van a estar desbloqueando para el aniversario. Coincide con que cambia a Canon Dragón Marino por Destor. Y este otro evento que compras por 100 dólares, los mismos 6.000 cupones, pero te los vas separando aquí en las diferentes fechas. Y lo importante es como que te dan este cofrecito de, ay Dios mío, la doneta. No. 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 No.